... Señoras y señores, sean bienvenidos unas semanas más al debate más candente sobre la actualidad en nuestro país, encendemos de nuevo el braserillo y aunque el calor no sofoque, ya en lo que se prevé un verano muy caliente, todavía, yo diría, más que nunca las brasas de la actualidad se siguen avivando. Hoy aquí en su televisión cercana, la del Grupo Cadena Media, vamos a abordar esos asuntos que arden, que echan humo en la sociedad española, como son la polémica ley de amnistía, la recta final de la campaña electoral para las europeas y algo que nos preocupa mucho como ciudadanos, la crispación política, el espectáculo lamentable del Congreso, del Senado, donde hay más insultos que diálogos, más voces que serenidad y más, diría, hasta gamberrismo que señorío. Esa es la imagen que hoy tiene, que tenemos la inmensa mayoría de los ciudadanos de la clase política española. Y además vamos a recibir hoy en el apartado de nuestra entrevista la visita del autor de un libro que les aseguro no les va a dejar indiferente, ya que explora lo que nuestro invitado define como la batalla cultural que debe existir para la defensa de la libertad y el real memoral. Todo eso y algún asunto más de interés que se ha producido también en las próximas horas, en las anteriores horas, lo vamos a abordar con dos profesores que, por cierto, han enseñado educación, formando a varias generaciones. El profesor Antonio Iyan, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Y el maestro, también profesor Carlos Martín Fuertes, buenas noches. Buenas noches. Y que además, creo que tú formaste a alguno de los hijos del profesor. A los dos. Tuvo la suerte de tener al músico. A los dos. Eso está bien. Tuvo la suerte. Bueno, los dos son articulistas, los dos sois articulistas, participáis y dan su opinión en diversos medios de comunicación, pero los dos, Iyan y Martín Fuertes, sobre todo, han hecho de su vocación su profesión y han enseñado, han educado y han formado a jóvenes. Solo un adelanto, hablando de educación, ¿dónde se han formado, Antonio? ¿O por qué hemos llegado a escuchar ese volumen de insultos, tanto en el Congreso como también en el Serado, como en las instituciones políticas y públicas? También en los mítines, ¿no? Como en la propia política actual, a un lado y a otro. Y aquí no se salva nadie. ¿Por qué desde vuestra opinión se está radicalizando de esa manera el diálogo? Yo creo que lo más importante no son los insultos que hay, que haberlos haylos, como dicen los gallegos, sino que es la transmisión de lo mismo. Creo que la transmisión, el periodismo actual, pone mucho más el foco en esas cuestiones que tienen poco que ver con la sustancia de la política y no ponen nunca el foco. Por ejemplo, cuando se aprueba una ley, no por mayoría, sino que la aprueban todos. Y hay cantidad de cuestiones en el Congreso y en el Senado donde las instituciones están funcionando bien, pero eso no se cuenta. Eso no se cuenta. Don Carlos, ¿por qué hemos llegado a este punto? Yo creo que es que estamos en un punto en el que hace ya cierto tiempo digamos que vale todo y que las cosas se han relativizado. Por lo cual, lógicamente, pues cualquier cosa vale y obviamente se olviden de las formas que son elementales a la hora de funcionar una institución tan importante como es, por ejemplo, el Congreso de los Diputados y el Senado. Obviamente no debe ser lo que es alguna vez es un gallinero, sino debe ser un sitio donde la gente, lógicamente, se respete. Pues algo que ha creado cierta polémica y que precisamente fue el origen o el foco también de muchos insultos el otro día en el Congreso de los Diputados. Primero, vamos a recordar, primero fue la propuesta de una ley de amnistía por parte del gobierno socialista para favorecer a los procesados por el denominado proceso, mejor dicho, por todos los delitos que rodearon a la Declaración de Independencia de Cataluña y el referéndum del 1 de octubre. Una ley que generó bastante controversia en su momento en todos los rincones del país y que continúa latente después de su aprobación de su votación la semana pasada por mayoría en el Congreso, que es la ley de amnistía. ¿Es una medida necesaria, como se está diciendo desde algunos sectores, sobre todo del sector del gobierno, Antonio, para sanar heridas o una llama que va a avivar aún más las tensiones de las que estamos hablando? Pues yo creo que la ley de amnistía está, porque ha habido varias a lo largo de la democracia. Es una ley necesaria, necesaria porque viene a normalizar institucional y políticamente un territorio, territorio catalán, y la ley lo que está buscando es la normalización en la región tras los eventos, unos eventos muy determinados, que son aquellos que tuvieron lugar entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre del famoso referéndum que hicieron. Claro, pues se pretende cerrar, de alguna manera, las causas judiciales pendientes y permitir que la sociedad avance con una cierta normalidad. ¿Y quién se beneficia de ello? Pues, hombre, pones el foco ahí como si fuera Puigdemont y los cuatro políticos. Quien más se beneficia ahí, en la amnistía están, pues, 370 encausados por el procés y, bueno, hay desde guardias, desde policías, mozos de tal, quiere decir que esa gente anónima es el mayor número de los que se van a beneficiar por esta ley. Vale, pero esas 300 personas están rodeando también a Puigdemont, están en el círculo, en el escenario. No es solo el que parece que esto se ha hecho expresamente. Ah, que se ha hecho, eso parece, esa es la sensación que tenemos. Políticos, ¿no? Se ha hecho esencialmente para que haya ahí un puñado de personas, un buen número, que tampoco son tantos, para que no queden señalados por una cuestión que hay que cerrar. Hombre, yo creo que si fuera así como dice Antonio, dicho así, pues, hombre, estaría bien. Sería una historia bonita y que la compraría cualquier español que tenga un poco de sentido común y sentido de ser de la realidad de las cosas. Pero cuando se ve que yo, vamos, entiendo que no lo hacen así, lo hacen de una manera para que, pues, como todos sabemos, vamos a ver, están diciendo... Mantenga un gobierno. Mantenga un gobierno. No, 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 ni tal, sino al revés, justamente desde hace mucho tiempo y antes de aprobarlo y tal, estaban pensando que iban a volver a intentarlo, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que dice Antonio, pues, pues, sé que hay bastante del peso, pues, por eso, porque no se corresponde una cosa con la otra. Es lo que dice la ley, ¿eh? La ley de amnistía prevé a amnistiar a 371 causados por el proceso y su entrada en vigor, pues, dependerá de... Bueno, que eso todavía no está en marcha. Sí, no, no. Primero hay que publicarla y que la firme el rey y publicarla. Evidentemente existe una oposición total a la aprobación de esta ley. Bueno, una oposición total, no, porque la mayoría del pueblo español representado democráticamente en el Congreso de los Diputados la ha sacado adelante. Pero sí que está la oposición de la de los partidos, se iba a decir, me iba a referir, de la derecha, PP y Vox. El primero ya ha puesto en marcha los mecanismos en las comunidades autónomas gobernadas por este partido, por el Partido Popular, que van a recurrir al Tribunal Constitucional, precisamente por lo que creen deriva en la inconstitucionalidad de esta... de esta ley puesta en marcha por el PSOE, por Pedro Sánchez, y, ¿cómo crees que va a acabar eso, Carlos? Yo estaba dando la vuelta a todo lo que ha dicho, estaba pensando en una cosa, es que... Está claro que es evidente y ilegal, y es así, porque lo aprobó el Parlamento por Madrid, ilegítimo y tal, todo eso está correcto. Pero yo me pregunto realmente si a cada uno de los españoles que tenemos derecho a votar nos preguntaron lo mismo, todo el mundo votaría igual, es decir, saldría adelante de la ley. Es pero bonitito, pues mira, solo hemos preguntado, sí, solo hemos preguntado, hemos sacado las cámaras a la calle. Vamos a ver que nos parece que veamos la encuesta, que siempre hacemos en el bracerillo, sobre los asuntos que aquí tratamos. ¿Podemos ir a la encuesta, compañeros? Pues vamos a la encuesta, hemos preguntado si benefician algo. Es la misma pregunta que he hecho a Martín Fuertes y a Illán, ¿no? Si benefician algo, si cree la ciudadanía que los encuestados, si creen que esta medida va a beneficiar al conjunto del país, y si están de acuerdo con que exista esta ley de amnistía, que como antes decía, pero que también rebate a Antonio, lo que dice la oposición en este caso, rompe también el principio de igualdad del que hablaremos enseguida. Esto es lo que dice la calle. La amnistía, es que eso es muy complicado. Yo prefiero no opinar. Me parece mal que se cambien las leyes cuando conviene para estar allí. Si las leyes son las que son, se tienen que aplicar. Bueno, los que hacen mal tienen que cumplir, ¿eh? Tienen que cumplir. Realmente una barbaridad, pero una barbaridad a todos los niveles. No estoy a favor de la amnistía. Perdonar siempre se debe perdonar, pero creo que las brutalidades, ¿cómo las perdonas? Si las perdonas, realmente estás poniendo en contra a una serie de gente que realmente tiene heridas, ¿no? Todos somos iguales y ellos no tendrían por qué tener unos privilegios que los demás no tienen. Y si han faltado contra la Constitución, no lo entiendo. Pues a mí me parece bien, porque pienso que hay que avanzar, que no nos podemos, no sé, quedar siempre con el mismo pensamiento. Y si es mejor avanzar y cambiar las leyes, pues se cambian y punto. Eso es lo que dice la calle, Antonio. Perdonar no a cualquier precio. La calle puede decir lo que quiera. Hombre, no perdonar, respeta un poco a la calle. No, no, pero es que a la calle no se le ha preguntado. A la calle no puede ser cuatro personas en una entrevista. Hemos hecho una encuesta, dice mi compañero, de 20 personas, ¿no? Pero no podemos poner a todo el mundo, pero intentamos equilibrar, ¿eh? Lo primero que hay que saber es haberse leído la ley. La Constitución. No, la Constitución, por supuesto. Que mucha gente habla de la Constitución sin haber leído ni el primer artículo. La ley de amnistía. Y leer el preámbulo, que es largo, por cierto. No, no, pero no lo vamos a leer. Ah, ya lo sé, que no se va a leer, como mucha gente opina, sin haberse lo leído, ¿no? Bueno, pero el sentir de la calle... A mí me interesa lo que he dicho antes, ¿no? Que se produce un proceso de normalización política en un territorio determinado, de acuerdo a unos hechos determinados que han ocurrido durante un cierto tiempo. Y eso se enorgullece el PSOE, porque después de las elecciones catalanas ha ganado el PSOE las elecciones. No se enorgullezca o no se enorgullezca. Hay que tomar decisiones en un momento determinado que no son del gusto de la generalidad, pero que sirven políticamente para que la situación vaya bien. Entonces, pues esos 40 policías, esos centenares de individuos o de manifestantes que les pillaron o les acusaron por cumplir lo que les mandaban, pues no está bien que queden fuera de... Donde se nota la normalización, en que desde entonces no se ha vuelto a hacer nada... ¿Cómo de dónde se nota la normalización? Claro, sí. Había habido disturbios, ni delitos, y yo a mí me da todo lo que te estoy pidiendo, y me da, si me da, si me da, si yo recibo, ¿qué voy a hacer? Cerrar la boca. ¿Tú te das cuenta del conflicto que había antes y que ahora no se habla de conflicto? Las actitudes. No, y si resulta que la normalización solamente depende porque me están dando todo lo que voy pidiendo, eso normaliza, tiene otro nombre. A ver, entre medias de este lío tenemos al presidente Castilla-La Mancha, de una región, Emiliano García Páez, la voz en activo más crítica con algunas de las... digamos, decisiones del gobierno de Pedro Sánchez, y que a pesar de ser Páez un socialista, no solo de carnet, sino de convicción desde hace muchos años, pues se ha sumado a los recursos anunciando, en el momento, un poco después de su aprobación de esa ley, estudiar un recurso también ante el Tribunal Constitucional de esta ley de honestía aprobada por su partido, pero que según Páez rompe, como antes decía, el principio de igualdad entre comunidades autónomas, señalando textualmente que el perdón no se contrata y que tiene la obligación como presidente de una región de velar por los intereses de los ciudadanos de esa región. Así lo anunció en su discurso institucional del pasado 31 de mayo, el día de su región, del día de Castilla-La Mancha, su presidente, Emiliano García Páez. El perdón no se contrata, el perdón no se contrata, se da o no se da, pero no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un chandaje. También tengo la obligación como presidente, y ese es el encargo que tengo de las instituciones regionales y de las Cortes, de velar, de velar claramente por si cualquier norma, la que sea en España, de otras autonomías o del propio Gobierno de España o del Parlamento o del Senado, del Congreso o del Senado, si cualquier disposición afecta a los intereses de esta región y particularmente a nuestros intereses directos y a nuestras competencias. Por eso tengan claro que, para mí, eso está por encima de cualquier otra circunstancia. Esta semana vamos a proceder desde el Gobierno de Castilla-La Mancha a solicitar al Consejo Consultivo, que es el Consejo de Estado de nuestra región, el máximo órgano consultivo jurídica y constitucionalmente hablando que tenemos, vamos a solicitarle el informe preceptivo al que obliga la ley, con la esperanza, además, de que ese informe indague con claridad, con independencia, con normalidad constitucional, cuáles son las posibilidades para que esta región se defienda de lo que consideramos una agresión al concepto de igualdad y lo haga, lógicamente, en el Tribunal Constitucional. Pero esa solicitud, les digo sinceramente, que se hace, al menos tengo muy claro ese convencimiento, lo hago con el deseo, con la confianza de que el Consejo Consultivo nos dé vía libre para defendernos también en el Tribunal Constitucional. El presidente Castilla-La Mancha, ¿qué quiere defenderse? Sí, yo entiendo que lo ha dicho muy claro. Yo creo que él querrá presentar recursos de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía. Pero lo que ha dicho es que va a pedir un informe al Consejo Consultivo a ver qué le dice el Consejo Consultivo. A ver qué dice. Entonces, habrá que esperar a ver qué le dice el Consejo Consultivo que consideremos que es independiente y que no va a estar chantajeado. Carlos. Es una forma de nadar y guardar la ropa, que es lo que suelen hacer muchos políticos. Nadar y guardar la ropa, dar una cara ahora y dar una cara después, distinta. Con lo cual, lógicamente, siempre salgo ganando. Así de claro. Más o menos. Así lo define la acción de García Page. Más o menos. Pero ¿por qué guarda y nada y guardar la ropa? Porque de alguna manera, yo no sé, a veces veo una falta de coherencia en algunas ocasiones, ¿no? En una forma de actuar. Porque uno cuando es de una manera, el comportamiento se supone siempre ser mismo. Esa es la que se le achaca desde la oposición de Castilla-La Mancha a que tiene cinco diputados de Castilla-La Mancha que no... Más o menos. Más o menos. Que votan la... Más o menos. Los diputados de Castilla-La Mancha en las cortes nacionales no son diputados del presidente de Castilla-La Mancha. O sea, el presidente de Castilla-La Mancha manda, ordena... Es el presidente del gobierno de Castilla-La Mancha. Pero los diputados nacionales de cualquier provincia se han presentado a unas elecciones de ámbito nacional. Bueno, no... De eso hay que tenerlo en cuenta. No ha entrado en vigor la ley. Yo quería decir... Muy breve, por favor. Solamente una cuestión. Con muy poquito tiempo. Y es que para la ley, la ley de amnistía, lo digo porque como unos territorios, los del PP o si hubiera alguno del PSOE que presentara recurso, pero la ley de amnistía no afecta a ninguno de los territorios, a ninguna de las comunidades autónomas que no sea la comunidad autónoma de Cataluña. Bueno, ya veremos. El propio presidente está diciendo que atacan al principio de igualdad, ¿eh? Bueno, es una cosa abstracta, ¿eh? En principio es una cosa... Porque la ley de amnistía es para personas, una serie de personas X de un territorio determinado, que es el territorio catalán, y las personas tienen nombres y apellidos. Y diga lo que diga, ¿las leyes no se hacen para personas con nombres y apellidos? La ley de amnistía... En este caso sí, en este caso sí. Vale, pues yo no sé qué va a pasar porque la ley de amnistía va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir con las personas que están presas en la cárcel? Pero ¿qué tiene que ver esta ley si esto no es una ley de amnistía general? Vale, pues... Es una ley de amnistía muy determinada, muchas juristas, muchos juristas, como los artículos. Don Antonio, muchos juristas de este país se están preguntando qué va a pasar el día que entre en vigor. Que, por cierto, no ha entrado en vigor, no se ha inscrito en el boletín oficial del Estado, y el sector independentista ya ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de dilatar los tiempos, quizá por esa circunstancia de la campaña de las europeas o por otras razones que desconocemos, como tantas cosas. Tampoco hay mucha transparencia en cuándo se va a poner en marcha esa ley, porque todo el mundo espera que va a pasar con Pus de Mord, ¿no? Si va a llegar, se le va a juzgar por otros delitos o no, va a venir libremente. Bueno, al comienzo hacía ilusión a esa constante crispación política existente en nuestra clase política, y lo peor, en el lugar donde reside la soberanía del Estado, ¿no? El Congreso de los Diputados, el Senado también, la Cámara Baja, la Cámara Alta, todos nos preguntamos, ¿hasta dónde van a llegar? Llegarán un día las manos, que es lo que vemos en otros parlamentos raros por ahí, ¿no? De cogeres y demás. Bueno, todos nos preguntamos cuándo van a hacer, sus señorías, una reflexión sobre lo que está pasando y que no hace nada bien a la imagen de nuestros políticos, que lo que deben es defender, proteger y servir y tener igualdad con los ciudadanos, ¿no? Desde el respeto y no desde la utilización de su escaño para descalificar y no debatir con elegancia. Las pasiones políticas están al rojo vivo y esta crispación afecta a la imagen y también a la convivencia y al futuro de España. Lo que van a ver es solo un ejemplo de la confrontación diaria. No vamos a emitir lo que a todas luces es un esprepento, un terrible espectáculo. Me refiero a los insultos y a la bronca, una más cuando se realizaba la votación de la ley de amnistía, un espectáculo que no dejó muy bien parada nuestra clase política. Vamos a poner solo el foco en los dos partidos con más diputados, con más representación en el Parlamento. PSOE y PP y en sus dos líderes, fomentando una crispación política constante. Señor presidente, como le dije cuando se destapó la trama Coldo, usted lo sabía y lo tapó. Ayer conocimos que su esposa estaba siendo investigada con anterioridad al 25 de abril, fecha en la que usted firmó esa carta ocultando lo que estaba ocurriendo a todos los españoles. Por eso comprenderá que este congreso le exige que nos explique esta investigación judicial por corrupción, por tráfico de influencias que afecta a la Moncloa. Nada más y muchas gracias, señoría. Hazte oír el de la motosierra, manos limpias, Netanyahu, toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido Popular. Fango, fango y más fango, señor Feijóo. Le preguntan a la oposición por la economía, fango. Le preguntan por las elecciones en Cataluña, fango. Le preguntan por la política internacional y también por el reconocimiento del Estado de Palestina, más fango por parte del Partido Popular y del señor Feijóo. Por cierto, ¿qué opinión tiene usted de la foto que se hizo el señor Abascal con el señor Netanyahu ayer animándole a continuar con los bombardeos en Gaza y en Rajá? Este es un gobierno, señor Feijóo, este es un gobierno libre que defiende la paz y la legalidad internacional y ustedes son esclavos de sus pactos con la ultraderecha. Yo le diré una cosa, ni mil paladas de fango van a tapar los gobiernos de la vergüenza que tienen ustedes con Vox y lo que pretenden exportar a Europa. Se pueden ir a la mierda todos. Esto no lo he dicho yo. Esto lo ha dicho la vicepresidenta del gobierno esta mañana mientras el líder de la oposición contestaba al presidente del gobierno. Era uno de los portavozes del Partido Popular contestando cuando a Lovagini y cuando captaron las cámaras del Congreso a la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, en mandar la mierda a todos, como hemos subtitulado ahí, ¿no? Carlos Martín Fuertes. Y luego he leído esta mañana en las declaraciones o ayer de estas mujeres que se presenta del gobierno diciendo que, bueno, lo que decían muchas veces, ¿no? Después de tirar la piedra y hacer el daño, ahora voy a tratar de repararlo diciendo que es que no, que yo tal, matizo, no sé qué nombre refería. Más nada, es una forma de decir, no, a venta a la mierda, como te digo, oye, mira, tal, de una forma, sé que un tanto por ir, ¿no? Y no estaba mandando a la mierda a un montón de gente. A la gente que no piensa con ella, a la gente que no vota con ella, a la gente que no vota con ella. Efectivamente, de esta manera, a la mierda a mucha gente. Aquí, quien únicamente ha llamado hijo de puta, claramente, con todas las letras, a un presidente del gobierno, es una presidenta del PP de una comunidad. Pero Antonio, no desde la bancada, hombre. Desde el palco de invitado. Lo de la fruta, lo de la fruta. Claro, en la misma sede de la soberanía nacional, en el Congreso de los Diputados. No de la fruta. Vale, pero Antonio, Antonio, acaba de utilizar el ITUMA. Quiero decir, quiero decir... Lo de Yolanda Díaz está bien, te pregunto. Yo no estoy diciendo que esté bien lo de Yolanda Díaz. A mí cualquier mensaje que se transmite, que va más allá de la educación, me parece que es un mensaje malo para el que lo transmite y para los que lo escuchamos. O sea, que me parece mal lo que diga Yolanda Díaz. Pero no me puede parecer mal lo de Yolanda Díaz y parecerme bien y frivolizarlo como si fuera una gracia de un sujeto zartuelero. Es decir, llamarle hijo de puta al presidente del gobierno. Pero no suena a mí discriminar. Yo estoy hablando en el plan general, que son todos. Y acabas de apuntar otro dato más. Vale, Isabel Díaz Ayuso. Me parece mal... Pero una vicepresidenta del gobierno desde la bancada, mandar la mierda a todos los que están enfrente... Pero tú estás escuchando a Miguel Tellado, el portavoz del PP, durante todos los días. Ya, pero hombre, una vicepresidenta... Yo creo que la política no es eso, ni lo de unos, ni lo de otros. Pero vamos a ver lo que... La política es trabajar por el bien de los ciudadanos. Y con elegancia y con educación. Y con elegancia y con educación. ¿Por qué lo digo? Porque ellos son el ejemplo en el que se mira después la sociedad. Y si ellos insultan, ¿cómo no voy a insultar yo a ti si te ven un varo o a tal? A ver, Carlos. En esta paquete de este insulto a esta señora, a esto mandar a la mierda a todo el mundo, a todo el mundo que no piensa como ella, puede entrar también las declaraciones de este hombre, del ministro de Fomento, con el tema este de lo de la persona, la candidata de... Eso es el desaparecido. O sea, que juegan siempre, o sea, es... Vamos a ver cómo te hago yo un poco más. Tú me has hecho esto porque yo tengo un poco más daño y vamos subiendo y tal. Y como decía al principio, como no vale todo, porque todo lo relativizan, entonces no hay formas, no hay modales, no hay educación suficiente, y entonces de alguna manera, pues al final se llega el insulto de una forma u otra. Espera porque lo del Congreso se traslada, evidentemente, también al círculo más cercano. O sea, es que no paran, ¿no? El círculo más cercano de los partidos donde los líderes juegan en casa, donde el insulto se aplaude, más si cabe, se arenga y se jalea, y lejos de enmendarlo, lo avivan, pues echando más ascuas. Es el caso de esta señora, de la líder de su mar, Yolanda Díaz, a la que las cámaras del Congreso han visto que captaron mandando la mierda, con perdón a los de la bancada de enfrente, a los que no opinan como ella, pues lejos de pedir perdón y hacer lo que dice su socio de gobierno, el presidente del gobierno, no entrar en el fango, se metió de cabeza hace unos días en ese fango, en un mitin de campaña, para reiterar, refrendar, repetir lo que dijo en ese lugar donde debe estar el debate político, como decimos, más limpio que es el Congreso. Yolanda Díaz, en todo su esplendor. Estos días, la derecha, ya no hay diferencias entre ellos, ya no hay diferencias. El señor Feijó comparte proyecto con el señor Abascal, no tengáis ninguna duda, se pusieron muy nerviosos, porque dije, ¡a la mierda! Se pusieron muy nerviosos. Lo dice el señor Feijó, hoy con Úrsula von der Leyen, ese que nos dijo ayer que en el gobierno no parábamos de mentir, le dijo la sartén al cazo, el mentiroso compulsivo del Partido Popular, que no dice una sin mentir, el señor Feijó. Lo dicen los que se hacen fotos con los criminales de guerra, que nosotros vamos, sí, a seguir defendiendo y parar el genocidio en Palestina. Sí, lo vamos a seguir haciendo. Lo dicen, lo dicen los que ayer mismo nos insultaron, insultaron al compañero Pisarello, pero nos insultaron a todo el gobierno de España. Y yo sabéis que os digo, que ya está bien, que a la mierda, que vamos a gobernar mejor, que vamos a ganar derechos, que vamos a ensanchar la democrática, que vamos a seguir defendiendo a la gente de bien de este país. Sí, a la mierda, que ya está bien, que basta de mentiras. Algo clave, señor Feijó. España no es suya, es de la gente que votó el 23 de julio y quiso que usted y Abascal no gobernaran. Es de la gente que votó y quiso un gobierno de coalición progresista. Y esto es lo que tenemos que volver a hacer el 9 de junio. Por eso sacaron mayoría, señor. Se trata, se retrata bien la vicepresidenta del gobierno, no es alguien de la calle, perdón, es la vicepresidenta del gobierno mandando a la mierda, con perdón, a sus rivales, desde el gobierno, desde un mítin, ese gobierno que dice que los demás insultan, pero ellos no, don Antonio Villar, ellos no. Ellos no insultan. Bueno, salvo lo de la argumentación que ha dado, me parece lógica, desde su perspectiva. Menos la transmisión del pensamiento ese de mandar a la gente a la mierda. Me parece eso que es muy pedestre, muy bajuno y muy barrio bajero. Y eso lo haga ella. Tan bajo como los votos que consigue esta señora en las elecciones. En las elecciones del 23 de julio se consiguieron unos votos que en la soberanía popular que está en el Congreso de los Diputados dieron una suma. Y eso no se puede obviar. Don Carlos, 30 segundos. No, no vamos. Probablemente entrecomillado. Quizá vaya a la mierda dentro de poco será ella, porque la echamos entre todos los españoles a la hora de votar. Esto no lo quiere España. Con ese comportamiento no lo quiere. Y tampoco los políticos del Partido Popular o de Vox y de otros partidos que hacen exactamente lo mismo. Oscar Puente, hacía referencia, pues ha tenido la feliz idea de utilizar el marco de esas desapariciones para incrustar con el Photoshop la fotografía de la imagen de la candidata al PP a las elecciones europeas, Dolores Montserrat, catalogándola de desaparecida. Ahí lo tienen. Al rato Oscar Puente, ese señor, retiró ese mensaje o tuite en la red social porque la asociación SOS que ha denunciado la poca clase de este ministro de España hace una labor interesantísima, que es buscar a las personas, a los seres queridos de muchas familias de este país. Y este señor, Oscar Puente, no es cualquier señor. No es lo más recomendable tampoco, que esté permanentemente metiéndose con todo el que no le baila el agua o le critica o no es de su partido. Lo peor es que nadie lo para. Por tanto, ¿es una estrategia? Pues todos nos tememos que sí. Nadie del gobierno o el que manda lo paran. Son similares las pretensiones. Ojo que también lo publicó Nuevas Generaciones hace, en el 2019, también utilizó la bromita esta con algo tan serio. Bueno, pues hasta aquí este momento de los insultos. También hay que decirlo, la radicalización y el lenguaje que han venido utilizando, que se viene utilizando actualmente, viene de legislaturas atrás. Hasta hoy los partidos de los extremos, los de la izquierda y los de la derecha, deberían, creo, hacer una reflexión, todos los partidos, ante este espectáculo político, nada recomendable. Además, varios diputados están llamando a la reflexión ante el espectáculo, como decimos, en el Congreso. También los ciudadanos pedimos más hacer y menos gritar, menos crispación y menos bronca en la Cámara Baja, donde PP, PSOE, SUMAR, VOX y todos los demás, sin excepción, se intercambian toda suerte de ataques en cada sesión de control. Un poquito de por favor, como decía aquel. Bueno, estamos en la recta final de las elecciones europeas, pero nos tenemos que ir a la entrevista, será enseguida. No les va a dejar indiferente el invitado que viene a continuación a hablar de este libro, Pregón de combate para jóvenes de espíritu. ¿Está en peligro la libertad? ¿Está en peligro también el discurso cultural de este país, o de Occidente incluso? Enseguida lo vamos a tratar en ese tiempo de la entrevista, esos minutos que dedicamos a conocer hoy, en este caso, las reflexiones de una persona que también ha estado cerca de la información. Enseguida aquí, en El Braserillo. Se nos ha pasado por alto una noticia que se ha producido este martes 4 de junio, que es la imputación de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. El juez ha llamado este martes a declarar como imputada a Begoña Gómez el 5 de julio, presuntamente por tráfico de influencias y corrupción. Es la noticia, la portada, aparte de la de MAP, señor Illán, que es una buena para los seguidores del Madrid y la consecución de la decimoquinta. Hay que decir también que el presentador de esta tertulia ya es un mito. Y quienes siguieran la celebración del Real Madrid del otro día, pudimos oír una voz que sonaba, y esa voz que sonaba no podía ser otra que la del escenario que la del amigo navalucillense Jesús Olmedo. Pues es un honor haber puesto la voz. Es un honor y ya eres el mito de los navalucillos. En Madrid, la noticia de MAP ha llenado las portadas de todos los periódicos, de toda la comunicación del mundo. Y desgraciadamente la política española también es protagonista porque se están publicando muchas informaciones y esta situación, la de la imputación ya se puede decir, es lo que han publicado todos los periódicos españoles, la mujer, y digo otra vez la presidenta, la mujer, la consorte podemos decir, la mujer del presidente del gobierno, pues está creando un pulso también permanente en la política española. De hecho, este asunto motivó los famosos cinco días de reflexión de Pedro Sánchez. Y la mayoría de las investigaciones tienen que ver con una empresa pública que podría haber tenido algunas adjudicaciones con otras empresas privadas. Bueno, pues les hablaba antes de una visita a nuestro programa. La batalla de las ideas, según el autor del libro que vamos a presentar a continuación de este libro, Pregón de combate para jóvenes de espíritu, está en peligro. La batalla cultural, la pérdida de los valores que se achacan desde un lado importante y numeroso de la sociedad española que aboga, pues por eso, parece ser que para el invitado que se sienta hoy en el Braserillo, un gran caballo de Troya, el de la corrección política, se ha colado en la civilización occidental global y en la propia sociedad española de un tiempo a esta parte. En este libro que les voy a presentar, el autor habla de tres arietes, de tres conductores de ese caballo de Troya que esconden otros objetivos. De esas tres fórmulas están oyendo hablar ustedes permanentemente. De la ideología de género, de la memoria histórica y de lo que él denomina el mito del cambio climático. Tres arietes, tres formas de cambios, de planes que muchos apuntan, son de pura fabricación marxista. De esa operación que nuestro invitado define como estrategia bien marcada, de esa casi obligación de alterar la identidad sexual que desordena el sistema natural de procreación, del dinamitado de la familia y de pretender reescribir la historia, reflexiona en este libro que dice va dedicado a los jóvenes y no tan jóvenes, don Raúl Mayoral Benito, en su libro Pregón de Batalla para jóvenes de espíritu. Raúl, buenas noches y bienvenido. Muchísimas gracias, buenas noches, es un placer estar aquí. Raúl Mayoral es abogado, es empresario, ha trabajado como directivo de prestigiosas instituciones en los ámbitos educativo, cultural, de la asistencia social. Es un apasionado de la información, antes decía también de la comunicación. Ha dirigido y presentado por ramas radiofónicos, audiovisuales, en radio, en televisión. Ha escrito numerosos artículos para periódicos de tirada nacional, regional y en prensa digital. Y tiene su propio canal de YouTube, Libercast, que podemos decir Raúl que fue el impulsor de este libro. Efectivamente, este libro nace como consecuencia de ese canal, Libercast. Yo solía publicar artículos semanalmente en un diario digital, el imparcial, y veía que mis hijos, ya mayores, con capacidad para tener criterio, pues no me leían. Bueno, entonces, les pregunté, ¿por qué no me leéis? Porque nosotros estamos en los podcasts, en YouTube, escuchando a gente que tienen sus canales, y eso es lo que debes hacer tú. Así es que, un buen día, sabiendo las habilidades que uno de mis hijos tiene en temas informáticos, montamos el Libercast, y empecé a dar pregones de combate, hasta 10 pregones de combate, y de pronto dije, esto lo tengo que plasmar en un libro, y en tres meses salió este libro. Desde tu punto de vista, por lo que he estado leyendo, desde tu atalaya que reflejas en este libro, Raúl, afirmas que existe un laicismo beligerante. Bueno, vamos a ver, la batalla cultural no es de ahora, la batalla cultural se viene dando desde hace 2.000 años. O sea, la iglesia católica, la religión católica, la fe católica, han sido combatidas con más o menos virulencia, con mucha frecuencia, pero siempre con el mismo resultado, el fracaso de sus enemigos. Dos de estos enemigos llegaron a erigir imperios poderosos, como por ejemplo el romano y el soviético, y no solamente no derribaron a la iglesia católica, sino que la iglesia católica fue la causa y testigo de su caída. Luego hay que tener en cuenta también la ilustración con su movimiento político, la Revolución Francesa, alumbra un lema que es libertad, igualdad, fraternidad, que es realmente una copia del mensaje salvífico de Jesucristo. También la Revolución Francesa, la ilustración, fue enemiga de la religión católica. Si a eso le sumamos la masonería y ya en el siglo XX los totalitarismos, el comunismo y el nazismo, nos encontramos con que la iglesia católica ha sido siempre el enemigo a batir. Por lo tanto, seguimos en esa misma dinámica, pero con una novedad importante. Desde Gransi, Antonio Gransi, el comunista, como un gran teórico, desde Gransi se introduce, y realmente por él, una novedad importante, y es que vamos a dejarnos de violencias y vamos a infiltrarnos en la iglesia católica, en su interior, en sus estructuras, para desde dentro destruirla. Y en eso estamos. Bueno, ¿es cierto que todo el mundo tiene ganas, Raúl, de meterle la cuchara en lo que llaman la corrección política? Bueno, la corrección política es un signo totalitario de estos tiempos, en donde se mezcla el abuso del lenguaje, la manipulación del lenguaje, y luego, bueno, pues es puro relativismo. ¿Y cómo se manifiesta todo eso? Bueno, la corrección política se manifiesta en el lenguaje, se manifiesta en el lenguaje, esto que ahora ya se llama lenguaje inclusivo, de todos, todas, de todes, el que no se puede hablar de determinados temas, porque quizá pueden ofender a determinadas minorías, la corrección política tuvo origen en las universidades americanas, en los años 70, y quizá en su origen, en su momento, estaba justificado, sobre todo teniendo en cuenta, como digo, esas minorías étnicas que había en Estados Unidos, en los campos universitarios, pero yo creo que ha sido ya una exageración, ha sido una exageración con el movimiento de defensa de los derechos raciales en Estados Unidos, se ha exagerado, y también hay mezcla del feminismo radical, en fin, la corrección política es el gran cáncer que tenemos, es el caballo de Troya. ¿Crees que existe un objetivo claro de alterar la identidad sexual? Lo acabas de reflejar en el libro, por ejemplo, aquí tenemos la polémica ley trans, ¿no?, en España, en este país existe también el matrimonio homosexual, y mucha gente es consciente, de los que nos está viendo, de que hay mucha gente que no está de acuerdo con esas aseveraciones, pero para eso está la libertad de opinar, la libertad de escribir, como tú has hecho, como por ejemplo, que se está desordenando el sistema de procreación natural, y algo muy importante en lo que tú dedicas varios capítulos, que se está dinamitando la familia. ¿Por qué crees que quieren destruir la familia? Claro, antes me he quedado en Gramsci, y no he podido terminar una cuestión. Gramsci, efectivamente, alumbra una idea, y es introducirse dentro de la Iglesia Católica, dentro de las sociedades occidentales, para destruirlas desde dentro. ¿Con qué? Pues con la cultura y con la educación. Una nueva cultura y una nueva educación, que van a alumbrar una nueva cosmovisión cristiana, que va a nublar la cosmovisión cristiana de la vida, y que poco a poco echará a la fe católica de la sociedad. Pero Gramsci dice, antes hay una labor previa, crucial que hay que hacer, y es socavar la institución familiar, que es la institución clave para la Iglesia Católica y para sus fieles. Por lo tanto, se aprestan a llevar a cabo un plan, muy bien trazado, de acabar con la familia. La Escuela de Frankfurt, que son unos pensadores que emigran desde la Alemania hitleriana a Estados Unidos, con motivo, precisamente, de la dictadura de Hitler, pero qué curioso, que siendo todos comunistas, no se van a la Unión Soviética, sino que se van a Estados Unidos. La Escuela de Frankfurt se ubica en las universidades americanas, concretamente la de Colombia, y también, a partir de los años 60, comienzan a desplegar una actividad que va en tres áreas. Familia, educación y cultura. Luego viene el mayor 68 francés, que es la aplicación del plan gramsciano, de Gramsci, en las calles de Francia, de Europa y de Occidente. ¿Por qué crees que hay un objetivo claro de desentrañar el pasado? ¿De echarle la culpa a la historia de España, desde la propia España, de las que llaman aberraciones, el descubrimiento? ¿Por qué se está reescribiendo la historia? ¿Por qué se está intentando reescribir la historia y el pasado español? Bueno, porque es clave. Quien controla el pasado, controla el futuro. Entonces, hay que cambiar el relato. Ahora, yo creo que no solamente se están cargando las tintas contra España, en concreto, por lo que hizo. Ahí está la leyenda negra, sino contra Occidente. Occidente está echado ahora de imperialismo capitalista, de que creó una ciencia racista, una civilización racista, y ahora mismo los grandes enemigos de Occidente son los propios occidentales. Bueno, has hablado de otro ataque desde ese caballo de Troya, que esconde, según tú, unos oscuros objetivos con la religión, contra la religión. ¿Pero contra la religión católica? Sí, sí, claro. Aquí vamos a ver. ¿Contra las otras religiones? El progresismo, que es de izquierdas, pues tiene un rechazo sistemático y absoluto ante la religión católica, pero le encanta acercar a Antoñas a Lipslán y mamporros a la Iglesia católica. Pero es por lo que he dicho antes, son dos mil años que se ha intentado, por todos los medios, de echar abajo a la religión católica, la Iglesia, y no se ha podido. Entonces, se pretende alumbrar lo que yo llamo religiones al revés, pseudo-religiones, religiones sucedáneas, sucedáneos de religión, que tratan de suplantar, porque eso ha sido siempre lo que ha pretendido el enemigo de la Iglesia católica, expulsarla, ocupar su poder, para tener su influencia y su poder. Ha reflexionado, hay muchos capítulos en este libro, la verdad, hay bastantes capítulos. Ha reflexionado en tu obra que Occidente, y sobre diversos ámbitos además, que Occidente precisa necesita ahora una salvaguarda, y que resulta urgente librar la batalla cultural y moral en defensa de algo tan del ser humano como en la libertad. Claro, es que este combate es entre los enemigos de la libertad y los que defendemos la libertad, entre el antojo del yo y los que entendemos que debe haber una ley moral, entre mi deseo es un derecho, y los que entendemos que los derechos están catalogados y que los deseos no son derechos. Entonces, estamos asistiendo a lo que se llama un tráfico de mercancías de contrabando, mercancías de contrabando, que vienen a ser estas cosas que se dicen, el hombre es machista y si es blanco es racista, la mujer engendra vida, pero durante los primeros estadios lo engendrado no es humano, sino que está humanizado, y por lo tanto se puede detener el proceso de vida, y se puede, como se dice, interrumpir el embarazo, en definitiva, matar al feto que está en el seno materno. Se dice, por ejemplo, que los padres no pueden torturar a sus hijos con órdenes, los profesores no pueden humillar a los alumnos imponiendo aprendizaje o estableciendo calificaciones porque son discriminatorias, se dice que el empresario y el banquero son gente codiciosa, se dice, como he dicho antes, que Occidente es un imperio capitalista y que hay que acabar con él, en fin, son las mercancías de contrabando y ante eso, efectivamente, hay que defenderse, hay que tomar conciencia de que estamos en un debate, un debate de ideas, una batalla ideológica, una batalla cultural, y bueno, pues hay que empezar a remontar como el Real Madrid. Raúl Mayoral Benito, que es de la Leti, por cierto, destacas, acabas de hablar de empresarios, fíjate, destacas en tu libro que hay otra batalla contra el empresario, ¿no? Lo estamos viendo en los partidos más radicales de la izquierda, en Sumar, en Podemos, que tanto unos como otros intentan restar protagonismo al empresario, para ellos es el enemigo a abatir, cuando todos sabemos que la empresa crea puestos de trabajo, y evidentemente, innecesariamente, y en los cánones de la ley, con el trabajador como pieza clave, sobre todo fundamental, de la empresa. Pero en el caso de la izquierda, ¿por qué el punto de mira crees que le tienen siempre dirigido al empresario, que son los que provocan precisamente esos ataques, o esos ataques provocan que el empresario se canse y diga, oye, que yo cierro y me voy, ¿no? ¿Por qué el punto de mira contra el empresario? El empresario, la figura del empresario y del autónomo ha tenido para la izquierda siempre muy mala prensa, porque son ideas colectivistas las que ellos defienden, y entonces, pensar que un individuo pueda prosperar por sí mismo, eso es letal para la ideología de izquierdas. O sea que... Este es el objetivo también dentro de este caballo de Troya. Bueno, España está sufriendo un adoctrinamiento, digamos, un dirigismo cultural, Raúl. Sí, 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 claro. Vamos a ver desde... ¿Cómo? ¿Cómo lo manifiestan? Sobre todo desde el sistema educativo. Desde hace años, aquí hay dos profesores, ellos lo pueden atestiguar. Yo soy hijo de maestro, mi padre era maestro de un pueblo, maestro que llaman, maestro nacional, en un pueblecito de la provincia de Toledo, y, bueno, yo estudié con la ley del 70, que ya dicen que era una ley que empezaba a ser decadente, comparada con los bachilleratos aquellos que hubo antes, pero yo no puedo... O sea, no se resiste la comparación entre mi formación y la que tienen, por ejemplo, mis hijos. O sea, mis hijos, por ejemplo, se pusieron a leer el libro y de pronto me decían, papá, una rata. Y yo, no es una rata. No sabían que la palabra remedio es copia. Pensaban que era remedio y que se había colado ahí. Entonces, les dije... Hay un déficit importante. Tenéis que leer. Y tenemos un problema de lectura, un problema de comprensión. El sistema educativo se ha rebajado. Se ha rebajado, ya no hay exigencia, porque ya en la escuela ya no es transmisión de saberes. Ahora se va a pasarlo bien, a estar cómodos, a la convivencia, a la multiculturalidad. Ya no hay transmisión de saberes con exigencia, con excelencia. Y en la escuela tiene que haber un primero y un último. Y eso no es... Eso no... No es malo. No es malo. Siempre ha sido así. Hay varios capítulos que dedicas a los medios de comunicación. Sí, es que, efectivamente, he dicho que el sistema educativo es uno de los que está provocando el adoctrinamiento, pero también los medios de comunicación, desde la cátedra universitaria, los laboratorios de investigación, las editoriales de libros, la producción audiovisual, la columna periodística, todo lo que es una ataraya cultural, hoy está emitiendo, difundiendo un discurso hegemónico, machacón, que viene a decir que determinados sectores sociales que tienen unas creencias determinadas o unas ideas políticas determinadas, son contrarios al progreso y no deberían estar en el sistema democrático. Claro, pero hay medios de comunicación, unos vapuleados, otros al servicio del poder, como todos sabemos, medios que deben estar siempre al servicio de la verdad, que es lo importante, porque los ciudadanos tienen derecho a la verdad. ¿Qué has querido reflejar en cuanto a lo que se denomina la manipulación informativa de algunos medios y esa mentira y lo que llaman ahora la posverdad? Bueno, yo lo que he querido reflejar ahí, efectivamente hay un capítulo dedicado a los ciudadanos, el derecho a la verdad. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a la verdad. Nosotros como ciudadanos tenemos derecho a la información, a recibirla, pero también a emitirla. Solo que ocurre que se lo dejamos a los periodistas, lo de la emisión de información. Esto ahora está cambiando en el escenario de las redes sociales, porque ahora yo con un teléfono móvil y con un blog, yo puedo ser, puedo emitir informaciones. Entonces, sí que es cierto que la libertad de expresión, la libertad de prensa, bueno, pues está sufriendo una acometida y hay medios de comunicación. Sin que sirva el precedente, puedo estar de acuerdo con lo que ha dicho el presidente del gobierno estos días de atrás, de que hay bulos, es posible. Pero él no es quien para decidir qué es un bulo, él no es quien para decidir qué medio es un medio que debe existir y un medio que debe cerrarse. Los profesionales sabemos ahí. Esos son los tribunales de justicia. Y tú eres abogado. Y yo me rijo por una delgada línea roja, que es el código penal. Y si él se siente perjudicado, y yo sé lo que tengo, y hasta dónde tengo que llegar. Claro, si él se siente perjudicado por una información, tiene medios legales, recursos, las querellas, las denuncias, para acudir a los tribunales. Hasta incluso analizas cómo la tecnología, la inteligencia artificial, las redes sociales, pueden llegar a crear quizá un escenario, digamos, hostil. Ese entorno tecnológico, Raúl, y de algoritmos que tanto nos controla, porque controla absolutamente todo, en el momento que usted tiene un dispositivo, un teléfono, ya le están controlando, es también un entorno de buenas posibilidades y de ayuda, pero también de riesgos. De peligro, sí, sí, claro. Es que la dictadura del algoritmo nos controla, nos distrae y nos enferma. Hay personas, o los jóvenes, tienen depresiones, tienen estrés, ansiedad, por estar conectados tanto tiempo a esto. Este es el ladrón del tiempo, el móvil es el ladrón del tiempo. Efectivamente, es un peligro. La inteligencia artificial también, pero no podemos hablar de más cosas, porque ya veo que... Porque no tenemos casi tiempo, y la verdad que es muy interesante. Bueno, una pregunta a cada uno. Antonio, breve, por favor, y dos profesores. Es que, bueno, enhorabuena por haber escrito un libro, que eso siempre está bien, y por haber pensado. Otra cosa es que podamos estar de acuerdo, pero es para eso hay que... Esa es la grandeza del bracerillo. Para opinar, para opinar... Tenemos a la gente de todos los pelajes aquí. Para opinar, debiera leer el libro. Yo solo me he leído... La introducción. No, no, la introducción. La sinopsis. El índice del libro. Entonces, a mí me parece, incluso por las opiniones que has transmitido en esta presentación y por el índice del libro, que esto está, digamos, es una opinión especulativa sobre una serie de asuntos de actualidad que están basadas en el mito de la existencia real de la religión como el hecho clave de la existencia humana. Entonces, yo desde ese punto de vista iría a que, bueno, has citado a Gramsci, pero bueno, podías haber citado a Gebers, que dijo aquello de que una mentira repetida se puede convertir en verdad, ¿no? Y podías haber leído un poco a Harari sobre el mito de las religiones, que no sé si en el libro... No, no le explico. Pero que te llevaría un poco la contraria. Y le has hecho una crítica, entonces. Sí, no, no. La pregunta es eso, que si entiende que el mal es el laicismo, ¿no? Porque el libro tiene toda la idea de estar escrito desde una postura eminentemente de moral y ética religiosa católica. A ver, Antonio, te voy a hacer una pregunta. Como me he enterado que eres del Madrid, ¿qué dirías si te enteras que en el colegio de tus hijos los profesores están inculcándoles a tus hijos que se hagan aficionados del Atlético de Madrid o del Barça? Por ejemplo. Eso no se puede decir. Es que la afirmación que has hecho sobre educación, vamos, te la rebatiría. Ahora, no, no. Pero ahora nos olvidamos del fútbol. Nos olvidamos del fútbol y vamos a las creencias religiosas. Yo soy un padre católico y quiero que a mis hijos se les dé la educación conforme a mi creencia católica. Eso no está ocurriendo en España hoy en día. Es que la educación no debe ser sectaria. No, no, no. En ningún sentido. Es un derecho para el padre católico que sus hijos reciban. No, la educación tú le dices. Tomar una decisión. A tus hijos en la religión que quieras, que la educación... Yo le voy a enseñar literatura y le voy a enseñar a Alberti, que es comunista, y le enseñaré a Campoamor, que da más de derecha. Te tienes que venir otro día. Perdóname. ¿Por qué? Porque yo le enseño literatura, no como el tarro a mis alumnos. Escucha, concluye. Bueno, pero él dice que se está comiendo el tarro. Una cuestión. Eso no se puede decir. Una cuestión, Antonio. ¿Cómo que no se puede decir? Yo entiendo, Antonio. Se puede decir sin conocer el sistema educativo. Vale, vamos a ver. Antonio, una cuestión. Yo entiendo, yo entiendo que un gobernante ateo, que un partido político agnóstico que sostiene a un gobernante ateo, por ejemplo, yo lo entiendo que, bueno, pues, gobierne, gobierne de una determinada manera, pero no pueden gobernar teniendo en cuenta que hay una mayoría católica, o aunque sea una minoría, no pueden gobernar intentando que sean también católicos, perdón, que sean ateos y agnósticos los que no lo son. Tienes que gobernar para todos los ciudadanos. Una pregunta muy breve, por favor, Carlos Martín. Ni reflexión. Una pregunta. Es decir, que el libro me parece interesante, me parece importante, que invita a leer. Son temas bastante importantes y de actualidad. Y me quedo con una frase que ha dicho aquí nuestro editor, que el móvil es el ladrón del tiempo. Y entiendo que un debate de este tipo es motivo más que suficiente para hacer un tema monográfico en un programa y dos programas. Estamos en una semana de junio, la primera de junio, vas a presentar el libro, creo que cerca de Madrid, en Toledo, ¿no? Lo presento en Madrid y también lo presentaré en Talavera de la Reina, que es mi ciudad natal, y en Toledo. El 5 mañana en Madrid, el 6 en Talavera de la Reina, y el 13 en Toledo. Y en toda España, después del verano. Después del verano. O sea, que vas de gira con el libro, ¿no? Como los turroneros y los feriantes. Sí, señor. Bueno, Raúl Mayoral Benito, has escrito en este libro, Pregón de Combate, ante la batalla moral, muchos pregones a todos los que se sienten jóvenes de espíritu. Pero preferentemente, lo has dicho antes, lo has dedicado, lo quiero dedicar a los jóvenes de edad, que desde tu punto de vista son los más expuestos al zarandeo de este convulso mundo. ¿Crees que la sociedad está anestesiada? Sí, sí, sí. Hay que despertar, hay que despertar. Pues aquí lo tienen. Pregón de Combate para Jóvenes de Espíritu. Raúl Mayoral Benito. Ha sido un placer tenerte aquí, amigo. Muchísimo. Y se espera de tertuliano, que tiene muchas cosas que contar, ¿de acuerdo? También agradezco a los tertulianos sus preguntas. Pues hasta aquí esta primera parte del braserillo, que hemos encendido a la actualidad nacional, y enseguida, con la ayuda y las opiniones de Antonio Yanni y Carlos Martín Fuertes, analizamos lo más cercano, lo que ha sido noticia en Castilla-La Mancha y en nuestro entorno provincial y local. No sin antes recordarles que en siete días les vamos a ofrecer un braserillo especial, un programa especial dedicado a la conmemoración del décimo aniversario de la coronación del rey Felipe VI. Se cumplen diez años y será un tiempo de análisis sobre los diez años de reinado de Felipe VI en España, después de la dedicación del rey Juan Carlos I. Será una oportunidad la próxima semana de conocer y desvelar los puntos que definen a la monarquía española y que la unen a la ciudadanía en nuestro tiempo. No se lo pierdan. La próxima semana está dentro de nada porque llegan unos buenos anuncios. Seguimos encendiendo el braserillo con los temas más cercanos. El pasado viernes 31 de mayo y después de un maravilloso y espectacular corpus celebramos el día de Castilla-La Mancha en la capital regional. Toledo fue la ciudad elegida para ese acto institucional. Estamos viendo la entrada del presidente de Castilla-La Mancha en el que se entregaron los reconocimientos a los nombres propios de diversos ámbitos de la sociedad castellano-manchega que hacen grande a la región. Y donde el presidente autonómico, Emiliano García Page, en su discurso institucional, remarcó que los castellano-manchegos nos hemos ganado el derecho a gestionar nuestra autoestima tras 40 años de progreso en Castilla-La Mancha, elogiando que han sido 40 años de honestidad en la administración de una comunidad autónoma donde el agua, por ejemplo, no debe faltar a ningún ciudadano de nuestra tierra, aunque el clima, también lo dijo, nos esté dando señales. Y anunciando la puesta en marcha del Banco de Libros, una herramienta gratuita para más de 200.000 estudiantes de Castilla-La Mancha. Eso es lo más granado de un discurso del día de la región que según el gobierno sigue avanzando, aunque falta trecho en cuanto al avance. A vuestro juicio, ¿en qué debe seguir avanzando, Antonio Illán, la comunidad de Castilla-La Mancha? Pues hombre, yo creo que, además de gestionar las emociones, lo que gestiona la comunidad es el presupuesto, ¿no? Y el presupuesto debe gestionarse para mejorar el bien de la ciudadanía, mejorar en infraestructura, mejorar en servicios, mejorar en todo aquello que hace que la sociedad vaya de masa mejor, ¿no? Y yo creo que Castilla-La Mancha, pues sí, evidentemente, ha evolucionado positivamente en estos 40 años de ser, digamos, una región bastante olvidada, tener protagonismo propio y a tener un desarrollo que se ve, aunque desde luego no se hayan alcanzado metas totales, ¿no? Por ejemplo, pues si nos referimos al agua, ahí tenemos un trasvase que es nuestro y sigue... que no se cierra el grifo, ¿no? Y que no se cierra el grifo, ¿no? Por poner un ejemplo de gestión, por ejemplo, pues en... sistema educativo, que era lo mío, pues digamos que digamos mi ámbito de trabajo, tal, pues yo creo que progresamos muchísimo, sanidad, pues en sanidad, pues también se habrá progresado, desconozco el sistema, salvo como usuario, ¿no? Para poder tener... Pero entiendo que se han hecho, se han hecho muchos hospitales nuevos, o sea, se ha acercado la sanidad a la gente y aunque no se haya llegado al tope de decir, oye, estamos perfectos, pero bueno, yo creo que la comunidad está en buen camino, ¿no? Carlos. Yo creo que hasta Extremadura y Castilla y La Mancha han progresado desde que estamos en esta época de la democracia. Es decir, que las 17 comunidades autónomas, evidentemente, desde que manejan, digamos, cierta cantidad de dinero, es decir, participan, o digamos, tienen más participación en la tarta a repartir, pues evidentemente, claro que ha habido avances y claro que ha habido mejoras. Eso es evidente en muchas cosas, pero hay una cosa que está clara ahora mismo en sanidad, por ejemplo, en educación, yo estoy harto de oír a todos los... a miembros del gobierno regional, al representante y está diciendo somos los mejores en no sé qué y tal, pero ya al final mira las estadísticas y yo creo que somos los mejores en ser los peores, es decir, que no somos los mejores en nada, porque casi siempre cuando mira las estadísticas estamos siempre en la cola de las tres últimas regiones de la región. pero intensifica un poquito el... eso matiza qué políticas, qué acciones son necesarias para hacer de la región una región de referencia en cuanto, como tú dices, educación y los ejemplos que ha puesto de salida. es que no sé exactamente cuánto me gustaría poder decir que ojalá dentro de un tiempo no muy lejano podamos decir que vamos a ser una región de referencia en alguna cosa muy destacada, porque normalmente o lo que decía usted es antes o usted es antes del tema de la... que salimos siguen algunas a veces en los medios de comunicación nacional también pues por culpa de algunos políticos que tenemos que bueno que se largan sus frases y todas las historias pero la realidad vamos a ver colegios, centros de educación se han hecho bastante eso está claro quizá lo mejor estamos ahora mismo salvo en algunos sitios que están en los núcleos muy poblados probablemente hay servicios por supuesto y gracias también en el servicio digamos la atención al paciente en la primera instancia que tiene que ir aquí sin más lejos me estoy acordando de un amigo que hace pues ha estado un año y pico aquí con un tema de próstata la médica se marcha a Madrid y tal y al final el hombre se ha tenido que gastar 18.000 otro ejemplo 18.000 euros para operarse en Madrid en Sanchez y Narro por el método de robot da Vinci bueno hay mucha gente que está esperando en lista de espera y que se han tenido que ir a la sanidad privada evidentemente porque la lista de espera son son importantes pero bueno también hablaba yo todavía con un médico porque hay que hablar también con los profesionales que me hablaban Antonio Carlos me decían que de hospitales estamos bien pero que quizá hay que incentivar también a los profesionales porque por ejemplo hay hospitales que no tienen un cirujano vascular o que hay una serie de especialidades que se pueden derivar ojo de los hospitales de Castilla-La Mancha perfectamente vale que eso ocurre en todas las regiones de España pero Antonio hablaba este profesional que lo que hay que hacer es incentivar más a los profesionales para que vengan porque muchos pues les interesa quedarse en Madrid o en hospitales cercanos a la capital por ejemplo ponemos el ejemplo de Toledo en Fuenlabrada en Móstoles prefieren que las hay porque les pagan más porque está mejor porque no se tienen que desplazar y luego es que esta es una carencia que está muy presente no solo en Castilla-La Mancha sino en los profesionales de la salud y de la medicina en toda España que están bastante hartos y que ven en comparación con otros países Antonio una desigualdad importante pues eso será cuestión del sistema nacional de salud que haga una ordenación yo creo que en cuanto a infraestructuras Castilla-La Mancha está bastante bien siempre se puede ir a más eso es evidente y siempre se puede ir a más en que en que en todos sitios quisiéramos que estuvieran todas las especialidades y además todas cubiertas por el mejor de los profesionales y no solo por un profesional sino por más profesionales yo creo que el sistema cuando hay tanta institución hospitalaria el sistema de trabajo en red pues me parece es interesante es decir que si no te dan si el profesional no está aquí y tienes que desplazarte a Ciudad Real pues tendrás que hacerlo es que antes no había profesional ni aquí ni en Ciudad Real bueno lo que tenía solo que irte a la de paga también lo que me decía este médico de urgencias por cierto es que quizá el sistema nacional de salud o las comunidades autónomas o en Castilla y La Mancha porque es lo más cercano la comunidad autónoma debería de orientar y de educar a la gente de que no hay que utilizar siempre las urgencias y que antes está el ambulatorio pero claro si el ambulatorio o el centro de salud no atiende y también hay vamos a ver que las urgencias son para lo que son no para cuando nos duele una uñita ¿vale? lo que pasa que cuando nos duele una uñita pues todo el mundo yo soy de los que utilizan las urgencias cuando ya estoy casi cuando me van a dar la extrema opción y así pensamos mucha gente totalmente de acuerdo lo tengo el hijo que es médico es director además de un centro de salud en Móstoles y estoy harto de decir precisamente lo que está diciendo que es que se utilizan las urgencias para todo y eso no es así es una mala utilización que se hace por supuesto se habla del copago que la gente supiera o por ejemplo como pasó en la comunidad valenciana que le pasaba una facturita a alguien a ver una simple urgencia o quizá una gastroscopia o cualquier cosa menor ya no hablamos de operaciones por ejemplo una operación de unas hernias pues superan los 5 o 6 mil euros y la utilización de unas urgencias es muchísimo dinero también así que tengamos en cuenta que hay cosas que merecen o que pueden atenderse en los centros de salud y que las urgencias están para cosas más graves bueno y que habría que comparar los sistemas el español por ejemplo con su gestión en las comunidades autónomas en la cercanía al ciudadano con sistemas como el americano donde nuestra es extraordinaria la nuestra es se te va nada nada se te va el seguro y ya no te atiende claro nadie quizá lo que había que hacer a lo mejor es quizá yo siempre he dicho y defiendo las comunidades autónomas por supuesto en general para todo pero entiendo que para sanidad y para educación se soltó demasiado y entonces ahora lógicamente pues eso tiene poca poca vuelta de darle la vuelta digamos a la historia porque no puede hacer es que haya 17 sistemas 17 aquí me llevo la tarjeta aquí no me la llevo a mí la piden aquí te la tengo electrónica aquí la tengo manual eso es un follón para cualquier persona cuando se viaja bueno claro cuando se viaja lógicamente bueno afortunadamente ahora cada vez la gente viaja más volviendo al asunto por el que garcía bueno mira dice antonio y ya que no hay crisis en españa esa es su filosofía me pone esos ejemplos están los hoteles tienen los datos de esta ayer yo creo que se ha bajado el paro ha bajado el paro y ha subido en la población empleada estamos en récord es cierto Antonio tiene razón que no hay hoteles si no tiene reserva para este año ya no viene para el verano desde luego y los restaurantes como están yo suelo salir a comer de vez en cuando y la marisquería pasa lo mismo que con los hoteles que ya como quieras ir a comer ten previsión porque como quieras ir a un sitio medianamente especial no comes como no tengas reservado bueno vamos a volver eso de idea la idea de que hay de que hay capital circulante que hay cash bueno volvemos al día de calciera mancha vamos a recordar la noticia del día fue el día 39 de mayo pues precisamente esos esos esas palabras esas esa manifestación de Emiliano García Pagé hablando de que va a poner en marcha gracias al consejo consultivo que va a consultar el consejo consultivo de Castilla y la Mancha pues esa opción de recurrir al tribunal constitucional la inconstitucionalidad de la recién aprobada ley de de amnistia lo hemos comentado antes pero ha sido de la noticia Antonio bueno yo creo que Emiliano sabe lo que pretende cuando hace unas declaraciones y bueno estará en su sano juicio entender que se hace un agravio a Castilla y la Mancha si se aprueba la ley de amnistia para Cataluña bueno hay una cosa que lució más que el sol el día 30 un día antes del día de la región que fue el corpus toledano que fue realmente extraordinario que tuvo una masiva y esplendorosa participación y que y que bueno pues que evidentemente tiene mucho que ver también con Toledo no solo el corpus toledano está el corpus de interés de Camuñas de Camuñas el de la Gartera el de Yepes también que son grandes corpus bueno tú volviste un año más a presenciar el paso de la custodia de Arfe me gusta ver la procesión me gusta hacer los tres recorridos el de la víspera por la noche que que hay muchísima gente muchísima gente el de primera hora de la mañana que para mí es el mejor porque está el tomillo que lo pisas y huele bien y luego por supuesto pues lo espectacular de la procesión barroca que es la procesión del corpus hasta los laicos hasta los laicos disfrutan bueno es que es que la procesión tiene dos facetas la primera y primordial para mí es la religiosa entonces el que tenga la vivienda la vivencia religiosa pues es una es una emoción muy grande que es la emoción de la fe pero todo lo que es la espectacularidad eso vale para cualquiera tengas fe o no la tengas el dolor el sabor que tiene toledo no carlos en un concejal de toledo creo que no tiene para ese señor porque perdón este año no tiene nada de sabor al cuerpo ni nuestro amigo chema fernández que yo tengo que decir personalmente que no ha estado aquí este puente estaba fuera por ahí ejerciendo de nieto también o sea perdón de abuelo pero vamos la información siempre estaba al día y tal y sé que pero tú ha vivido mucho muchísima muchísima gente y además yo creo que es el cuerpo por sí solo tiene una entidad de una fuerza suficiente como para arrastrar muchísima gente bueno bueno lo has dicho antes los datos del paro son muy interesantes ha bajado en Castilla-La Mancha ha bajado también en nuestra región y las principales ciudades de la región esto es muy importante y precisamente el presidente regional Emiliano García Paje desde Rumanía donde se encuentra presidiendo la asamblea de las regiones vitícolas ha hecho unas declaraciones y ha catalogado estos datos estos últimos datos que nos llegan del paro de este mes de principios de junio de 2024 como uno de los mejores de los últimos años escuchamos a Paje estamos hablando del dato el que se ha hecho público hoy del mejor dato de cualquier mes del año el mejor dato sin ningún tipo de discusión de los últimos 16 años por tanto seguimos creando empleo hay muchísima más gente que se ha incorporado al mercado de trabajo en la región hay más gente ocupada que nunca hay un crecimiento económico que está batiendo récord y realmente se puede decir que lo más importante de estos datos es que no se quedan aquí no los concibo como una meta sino que vamos a seguir aumentando ya hemos redondeado la cifra del entorno de los 140 150 mil empleos creados nuevos evidentemente queremos llegar a culminar los 200 mil en el conjunto de toda la década como comprometí en la investidura pues ahí están esos magníficos datos del paro ahora viene la temporalidad llega el verano una cosa que no han inventado los políticos es el turismo pero a lo mejor sí que han hecho una buena gestión del turismo en Castilla-La Mancha y hoy es uno de los destinos no solo Toledo al que hemos visto ahí esplendoroso el magnífico municipio capital de Castilla-La Mancha sino muchos destinos de Castilla-La Mancha son elegidos por el turismo de interior y también de verano para disfrutar y en eso también se ha hecho una gran gestión bueno Carlos Martín Fuertes escribió una columna que no hace mucho tiempo hace unos días en el diario de la tribuna en la que denuncias un problema que lleva dice Carlos muchos años enquistado y sin visos de resolverse que necesita una solución que están pidiendo los ciudadanos de Toledo capital precisamente y los que la visitan habitualmente y que se refiere a las escaleras mecánicas de la estación de autobuses de la ciudad imperial que utilizan cientos de personas bueno que no pueden utilizar porque no funcionan pero que utilizaban cientos de personas y turistas y que catalogas de vergüenza casi nacional y que no le debe importar dices a nadie ya que llevan mucho tiempo sin funcionar no ya que estoy seguro que efectivamente lleva ya yo no sé tres o cuatro años puedo decir probablemente o más no lo sé 15 no no que quedamos escuchando una presidencia a lo mismo mira antonio dos o tres años da lo mismo el momento que ya llevo por ejemplo más de un mes que no lleva un mes y no lleva dos o tres años es suficiente de verdad con toda la vara que le está guardando mucha gente para que lo arreglen y además es curioso porque el edificio la estación de autobuses es propiedad de la junta de comunidades es decir del gobierno regional y el mantenimiento es del ayuntamiento resulta que hay dos tramos de escalera que están rotos las escaleras se han quedado claros soletas ya es como los coches y tú vas a buscar repuesto a la de 600 te va a costar mucho trabajo a lo mejor ya no lo hay porque tienes que ir a un desguace entonces qué pasa que en cada tramo vale 141.000 euros que por dos son 280.000 euros 282.000 y el ayuntamiento dice oye págame algo que es que esto tenemos que arreglarlo y tal y dice la junta no no yo no la rego de tal pero vamos a ver si la junta de comunidades el gobierno regional tiene un no lo sé pero me da igual un presupuesto muy superior no ya digo supieron sino muy superior al del ayuntamiento lo normal es que lo pague el ayuntamiento es la junta bueno pero el ayuntamiento pero además voy a decir y lo digo y lo repito mil veces es vergonzoso porque a mí me da la impresión de que casi toda la gente que gobierna en la región ahora mismo y hace varios años como si no cogieran el autobús solamente cogen el AVE o su coche o su coche particular o lo llevan lógicamente o en el coche oficial que estamos pagando entre todos porque si le daría vergüenza de tener eso porque la cantidad de cientos de personas que van todos los días a Toledo y se encuentran con las escaleras así eso da vergüenza no es dinero para que esas escaleras que son y en una ciudad una imagen la primera imagen que se encuentra un ciudadano de fuera que viene que viene a Toledo en bus bueno estén inservibles desde hace años el bracerillo lo vemos eso no es tú lo sabes Carlos pues pedimos desde aquí esperemos que al alcalde Velázquez y al presidente que a veces voy a poner a repetir lo que ha dicho que la junta de comunidades el gobierno regional es el propietario de esta instalación y mediante un convenio es el ayuntamiento quien corre con el mantenimiento precisamente ha sido el ayuntamiento el que ha corrido con los gastos del arreglo del ascensor pero dices que debido a que son instaladas estas acciones un poquito más antiguas el continuo uso de esa de ese ascensor también hace que se averíe con esa activa frecuencia no se pueden arreglar hay que hacerlas nuevas bueno entonces la solución definitiva va a llegar cuando las escaleras sean arregladas que cuesta según Carlos Martín 282.000 euros que valen los dos tramos cifra que es importante como dices para un ayuntamiento tienes información del concejal toledano Iñaki Jiménez que ha solicitado esta ayuda como has dicho a la junta de comunidades para que no se le dejen al solo el cascote sino que las escaleras que llevan bueno también la información del consejero y que te dice el consejero el consejero de fomento yo lo que tienes que hacer hombre como persona joven es tratar de convencer a sus compañeros de gobierno para decir vamos a poner aquí un poquito orden y que eso nos vea un poquito una gracia por así decirlo como dice en algunos sitios pero no no lo pienso esto que eso si eso no tiene que pagar el documento digo bueno pues si no nos puede de acuerdo y lo vamos a hacer una colecta los ciudadanos que utilizamos la estación autobuses y vamos a poner y vamos a poner las personas que con discapacidad eso que se buen hombre eso es como otras cosas que podemos decir las personas que no pueden andar lo que no puede que haga lo que puedan o sea llevan varios años raro aquí dicen 15 no sé exactamente dicen los técnicos que son muy obsoletas dice antonio que habría que cambiarla totalmente pero los sufridores somos los de siempre en su mayoría pero al joven estudiantes trabajadores que diariamente se desplazan los usuarios que te he leído el artículo que se desplazan a la capital de españa en bus y ese estado está siendo un mal ejemplo una mala imagen y un vertido para todos pues a ver si hacemos algo aquí en el barcelillo hombre hemos puesto ya una pica un asco un banderín de enganche para que bueno y que la gente que nos ve en Teletoledo en el grupo cadena media pero no solo no solo esas el día del corpus con toda la masa de gente que había uno de los tramos de las escaleras del miradero que también suelen ser claro pero es que esto supone mucho tráfico esas escaleras claro que sí pero de tal forma esto vamos a ver se me ocurre un símil esto debe ser como los suelos en la subida del miradero y otras partes otras partes de la ciudad de Toledo yo desde que tengo su razón ya soy mayor claro pero tengo vamos ¿cuántas veces han arreglado ya Antonio la cuesta del miradero al regalar me refiero de no poner parches sino de hacer una digamos un solado nuevo ¿cuántos? a lo mejor en 15 o 20 años 3 o 4 o 5 claro claro usted pasa mucho a vehículos pero también pasa muchos vehículos estaba reflexionando sobre lo que ha dicho que claro que el consejero de fomento le ha comentado al ayuntamiento que es que nosotros tenemos un convenio por el cual ustedes llevan el mantenimiento por tanto no es culpa no es culpa de este ayuntamiento ha sido culpa de los anteriores ayuntamientos si lleva a más de 4 de la cura no 3 ha pasado por ayuntamientos de diversas pero si es el ayuntamiento el que tiene que arreglarlo tiene que ponerse manos a la obra de Toledo pero claro como tú dices hombre el presupuesto no es el mismo y la junta de comunidades debería también de apoyar bueno las escaleras mecánicas de la estación de autobuses de Toledo numerosas quejas por la falta de mantenimiento esas van llevan tanto tiempo así como el soterramiento del tren por taladera madre mía de eso no de eso ya hemos hablado todos los días de momento que pase el tren bueno señores hemos analizado todo un poquito todo lo que es actualidad tanto aquí en Castilla-La Mancha en la provincia de Toledo como también en España con las reflexiones de este libro pregón de combate para jóvenes de espíritu de Raúl Mayoral que hemos tenido aquí el gusto de presentar y bueno seguro que alguien vendrá dentro de poco Antonio Illan diciendo todo lo contrario esa es la grandeza del braserillo que tenemos a gente como dicen en mi pueblo de todos los pelajes que son buenos para rematirlo don Antonio Illan un placer muy grande y enhorabuena por esas 15 copas de Europa que bueno el anuncio que se hizo en Castilla-La Mancha aquel de Maja-El Rayo en el pueblo de Maja-El Rayo que hicieron para Mitsubishi tengo que decirlo unos creativos que lo abordaron el Real Madrid todavía campeón de Europa y acertaron y seguirá y ahora con MAP ¿qué va a pasar? Illan pues hombre cuando menos cuando menos ya se ha hecho universal quiero decir la marca Real Madrid en este momento es la marca más potente del mundo la delantera del BBV una máquina de hacer dinero es una máquina de hacer dinero donde lo que menos importa ya es casi al fuego bueno la BMW dicen ¿no? Bellingham en MAP y Vinicius eso me lo voy a inventar bueno van como un tiro la verdad van con un BMW don Carlos muchísimas gracias y a ver si la columnita de las escaleras y lo que ha dicho si tengo que ser sincero tengo que decir que a la edad que tengo no espero milagros ya pero vamos sí que creo todavía en las personas que gobiernan que los milagros existen creo que todavía en las personas gobiernan hasta aquí este braserillo que hemos encendido a la actualidad y a la opinión desde diversos puntos de vista agradeciendo a Antonio Illania Carlos Martín Fuerte su presencia y agradeciéndoles a ustedes su constante seguimiento aquí en Teletoledo en 7 días volvemos con un programa especial recuerden dedicado a la conmemoración del décimo aniversario de la coronación del rey Felipe VI será un tiempo de análisis sobre los 10 años del reinado en España de Felipe VI eso será en 7 días hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices que nos siguen y nos siguen i ¡Gracias!